Señoras y señores, el modo de juego favorito de todo el mundo, incluyéndome, ¿verdad? No tienen ni idea de lo mucho que amo Gambit, y pues aquí estamos. No es nada más porque esté haciéndolo para la armadura, ¿verdad? Es porque amo Gambit. Recuerden, dudes, amo Gambit, ¿verdad? ¡Qué perros! ¡Qué perros! Estoy ansioso de hacer esto, dudes, de verdad. Ya tenía ganas de jugar Gambit, porque amo Gambit, dudes. No sé si se los había dicho, pero amo Gambit. ¿Qué más pisis quieres? ¡Ay, chingue! ¡Muere, bitch! Dame orbes, inguis. Digo, ajá, ni siquiera son orbes, güey. Se llaman... ¡Motes! ¡Venga! ¡Eso! Muy bien. Hay que depositarle a dos perres. Muy bien, dudes. Mira qué, güey, ya perdió. Ya perdió motingas. Vamos, vamos, llega. Sobre este teammates, ¿alguien que voy a invadir? Es más, el Maba va a ir a invadir. ¡Pero es! Vamos a agarrar el güey de 15 motes rápido. Son dos. ¡Ah, se murió, güey! Muy bien. Muy bien. ¿Qué onda que no lo he probado? ¡Tomen, perres! ¡Oh, muy bien, hombre! Vamos por este güey. ¡Excelente! ¡Excelente, maldita sea! Bueno, a ver, super. ¡Ah, dudes! Bueno, a ver. Muy bien. ¡Oh, dudes! Ahora acá. Muy bien. ¡Ay, güey! ¡No te mueres, Maba! ¡No te mueres, no te mueres! Muy bien. ¿Qué onda? Yo no tenía cabeza. ¿Por qué? Muy bien. Al menos dame dos, por favor. Una. Bueno, es más. Muchas. A ver. Vamos a amadrarnos este bloqueador. Y no sé si ir a invadir. Ah, bueno. Ya me ganó mi timid. Está bien. Tímid. Te doy chance. Bueno, ahora vamos a darle la madre bien fuerte a ese güey. ¡Ay, no! ¡No te creas, no te creas, no te creas, no te creas! Estuvo muy cerca. ¡Órale! Oye, hace mucho daño. ¿Qué pedo? Con Heavy porque, pues, está cabrón, ¿no? ¡Ay, no! ¡No mames! Bueno, a ver. Tenemos oportunidad de darle a ese güey. Nomás hay que encontrarlo. ¡Dudes! Son la mamada. ¿Qué onda? ¡Ay! Pues a la chingada mi invasión chida, la verdad, no sirvió para nada. Porque nos están preocupando por estar a hacer esto, hombre. Perdón, muñequita. Pero es que me desesperan, mi amor. Me desesperan mis teammates siempre, mi vida. Ya sea en Gambillito, ya sea acá en el Crisol. No me puede tocar alguien que sí traiga. Bueno, hay que ganar, estúpidas. ¡Venga! Ya no voy a decir maldiciones, mi amor. Perdón. Me vas a agarrar ese güey. Muy bien. Y ahora... A este perro. Ok. Ya podemos ir a invocar. ¡Vámonos! Con todo perres. ¡Eso, dudes! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Sí, sí, 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 sí! Vamos a poner eso ahí. Con todo, con todo. No me vamos a darle a ese güey. ¡Ay, vamos! No te muevas. ¡Sí, primordial! ¡Manchas! No le atino a esa cosa. Creo que va a salir ahí. ¡Oh, buena, dude! ¿Te gustó eso, güey? Y tenía super. Pobre idiota. Todo, son todo. A ver, no te muevas, primordial. Vamos. Pensé que había hecho el super para darle en la madre a los enemigos. ¡Ay, no, güey! ¡Ah! ¡Oh! La costa, emmerardo. ¡Emerardo! ¡Emerardo, esperosh! ¡Rero, rero, 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 rero! ¡Uh! Tu mamá en tanga. Ha acabado. O sea, es lo mismo. ¡Emerardo, esperosh! Se aproxima tu cola a la ruina ¿Qué, hombre? ¿Me estabas diciendo a mí o me estabas diciendo a... A otro individuo A mí, ¿por qué a mí, hombre? Bueno, a ver, vamos a meter motas desde el inicio Bueno, no me importa ganar o perder, honestamente Yo lo que quiero es perder, pero que se acaben rápido Los malditos, las malditas partidas Porque neta que no me gusta ganar Digo, porque es mi monjo favorito Bueno, mira, perdió ocho motas ese, güey ¿Qué onda? Mira, vamos a vaciarles el... Esa madre Es más, quiero ir a invadir Ah, maldita seas, Fendur Bueno, adiós Cuídate, ¿verdad? Te bañas, maldito cabal gigante Te la tallas, por favor, profundamente Profundamente, güey Oye, la reclusa está espectacular De verdad, me encanta Mira, o sea, desde bien lejos Ok, señores Hay que partir de la madre a ese, güey Ay, en serio Me caga fallar mi... Tiro chido del izanayo, hombre Ay, dije, lo volví a fallar A ver Primordial Kakinguis ¿Por qué no recarga de un solo madrazo? Odio que no cargue de un... Que no cargue de un solo madrazo No, güey, son mamadas Son mamadas ¿Sabes qué? Voy a invadir yo Cállense la chingada, dudes Vamos a agarrar... Ah, a ese No, güey, no Son mamadas Son mamadas A ver, ¿dónde viene este güey? ¡No! Muy bien Vámonos a la Verge Ok, no me importa Yo quiero seguir vivo y poder matar a ese güey Por favor Muy bien Vámonos a la Verge Ok Que el pendeje Ya hizo su invasión, ¿verdad? ¿Dónde está? ¡Vaya! Bueno, a ver, vamos a agarrar a este güey ¡Nirta no se muere! ¡Puta chingada! ¡No! No puede ser, güey ¿What? ¿Ganamos? Mira, muy bien ¡No! ¡Mames, güey! ¿Qué onda? GDU GDU Con yo, tundud Ten algo de autorrespeto Bueno, espero que se termine rápido O sea, ya tenemos uno menos ¡Ay, Bungie! Bueno, vamos a agarrar a este güey ¡Oh, vamos! Muy bien ¡Nani! ¡Ah! Ok ¡Oh, ya no tengo amo! Ya se me acabó, hombre Bueno, muy bien Ya vamos a ganar esto Venga Tiene que salir por... ¿Por dónde, güey? ¡Ya nos... ¡Órale! ¡Wow! Ni siquiera estoy enojado Nos mataron... Bueno, mataron al primordial Super ratísimo ¡Oh, perros! Lávense las orejas, por favor Me encanta prenderle fuego a la colmena Y oír como cruje Ok ¿Escucharon lo que dijo? No manches, qué raro es A mí también me gusta hacer eso Tú qué, Mr. M Puedes irte a chingo Ay, güey Déjenme rasco la nariz Y los huevos de paso ¡Vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jesucristo bendito! Es la colmena ¿Creíste que era la colmena? ¿Pero era yo? ¡Dío! Mira, así lo vaciamos Ya estamos solo esperando Que nos maten, ¿verdad? Todos De verdad que me encanta la reclusa Esa es la mejor arma de todo el juego Muy bien Estos eran míos, pendejas Hubiéramos puesto uno grandote, estúpidas Mira, muy bien ¿Quién va a invadir perros? El Maba A huevo Mira, ahí hay alguien ¡Oh, neta! Le di en la cabeza ¿Ata? No, no, no Está bien, está bien Bueno, a ver Vamos a agarrar a aquel güey Que tiene 10 motas 14, güey ¡No! ¡Oh, muy bien! Muy bien Muy bien ¡Ah, changos monos! Míralo Por aquí está ¡Ah, buena, dude! Muy buena, señor Muy buena Mira, allá está el invasor Ahí estaba el invasor ¡Shit! Bueno, a ver Viene un invasor Allá ¡Ah, no le di! ¡No! ¡Weight, claro que sí le di! No, hombre Seguramente no le di ¡Pela, pelas infeliz! ¿Sabes qué? Voy a ir otra vez a invadir ¡Chinísimo! Muy bien Muy bien Toma, bitch Vamos allá con ese güey ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, maba! ¡Dale calmado! ¡Perre! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Changos monos! Bueno, a ver Hay un invasor Míralo ¡Ja, ja, bitch! ¡Bitch, please! Bueno, a ver Vamos a acabar con este güey ya ¡Ah, vamos! ¡Ah, eso! ¡Muy bien, estúpidas! Muy buena A ver ¿Ahora qué? ¡Papantanga! ¡Ah, caídos otra vez! Bueno, muy bien Muy bien Aquí estamos los mecos Que no hemos hecho nada Respecto a nuestra hervedura ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! Muy bien Oye, me gusta mucho la reclusa Me moja Un poquis Bueno, un muchis La neta A ver Parece servidor de bungee A ver Eh, pues ya Pues ya, vea ¡Ah, este mes! Yo pensé que era uno De los güeyes estos Invisibles Muy bien Muy bien Mira, vamos a poner Dos motas Y a invadir ¿Quién invade? Bueno, está bien Tengo chance Si no matas a nadie Me voy a encargar De que te mueras Mira, muy bien Muy, muy bien Mira, 15 otra vez No, no, no Pobres enemigos La verdad Que pobres enemigos Mira, ya los vamos a empezar A quitar No, no, güey ¿Qué? Mal pedo ¡Ay! ¡Modafuco! Muy bien, muy bien Necesitamos acabar con esos güeyes Excelente Excelente Sub Muy bien Venga Muy bien Ni es que le di Sub Ni es que le di Chido Oye, me caga Que Que no recargue Hombre Muy bien Oye Está bien pasado Este La carga Y sale Allí En cuanto a DPS Eso me gusta Mucho, ¿sabes? Bueno, la verdad Sale en la madriga Sí, güey Ay, cabrón Mere, bich Hombre, un chorro de amo Neta, no le tiene ¿Qué onda? Vamos rápido ¡Pinche cola, hombre! De verdad Que está bien feo Esto Sub-Ris-Duts Ya está muerto Eso Eso Le ganamos a un equipío De pedorras Cacas andantes Ting 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 A tu madre Jeje Jeje Un otaku, güey Prefiero tres güeyes Con lanzagranadas Que un otaku Eh, no, no te creas Pero bañate Jeje Jeje Híjole Supermamo Rapidísimo Ese barro Oh, que me lluevan Las motas En la cara Jeje 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 Depositen motas Enemigos Bueno, no me importa Honestamente no No me importa Lo mataron Con un automático Duro ¿Para qué invades Si vas a hacer Ese tipo de cosas? Mejor aviéntate De una vez No hagas No te esfuerces En ilusionarnos No te creas Mira Qué padre Nos destrozaron Tan, tan rápido Y eso que íbamos Ganando bien gacho De verdad No me puedo explicar Cómo pasó eso Para chinga Con Gambit